¡Uy, amiga! ¡Hola, mijo! ¿Por qué? ¿No te habrán intentado meter en sus chanchullos, no? ¡No! El tío Aarón me ha hablado del tema. ¡Ah, sí! Me lo encontré en la parada de metro cerca de casa. ¿Sabías que trabaja allí? No. Sabes que no quiero que andes con... Pero papá y tú nunca me dijisteis por qué ya no podía volver a verle. Antes venía por casa mucho más. Venga, mamá. Voto a voto. No me acuerdo de los hermanos, gente. No me acuerdo de los hermanos. Delitos en curso, postmoving. Yo quiero hacer las misiones principales. Me gustan hacerlas para cuando me pase el juego, la verdad. Al menos aquí en el Spiderman. Ayer descubrí... Bueno, ayer descubrí cuando empecé a WhatsApp. Que ahora se pueden hacer, como veis, molteretitas, ¿vale? Para atrás. Para adelante también. ¡Ole! Los caracoles. Tómale. Vale, ahora sí que puedes controlar lo que haces en el aire, ¿vale? ¡Yuhuu! Puedo ir hacia atrás. Hacia adelante. Ah, por ejemplo. Hacia derecha ahora. Y... Uy, va. Ahí va. Le he hecho para la izquierda, pero nada. ¿Y si no tiene? Pues yo creo que no tiene el malo, pero... Igual, es que soy tan despistado que puede ser... Bueno, ya hemos quedado plantada a la mija. Lo siento. Estaba liado con mis cosas. Pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con Wester. Vale, 78. ¿Dónde está la 78 con Wester? En el centro científico. ¡Por allí! Ya lo verás. No tardes. Realmente he ido por aquí porque yo lo, ¿sabes? 78 con Wester. Yo averiguaré a qué vienes. He de darme prisa. ¿Por aquí? ¡Dios! Bueno, casi. Casi. Era uno de cuatro. Pero bueno. Ni tan mal. Al menos no he ido a lo contrario. Ok. Lo dicho. El tema del movimiento del juego me parece... ¡Dios! Muy bonito. ¡Dios! Es como el primero. Probablemente, como ya dijimos, el tema de que sea un Speedman más novatillo, pues, se nota, ¿vale? Justo en esos movimientos que hace tal y cual. Pero bueno, sí está guapo. A nivel visual, el tema de los rayos del sol, ese tipo de cositas. Bonito. Mira, una cosa que sí que siento que no me molaba mucho, la verdad. Es el tema de la música, ¿vale? Pero ahora sí que mola bastante la música. ¿Vale? Estoy corriendo. Ahora sí. Pero esta música sí que me mola bastante. Pero... La que no me gusta es cuando empiezan todo el rato con temas de rap o hip hop. En plan, tío. Sí que... Vale, que sí. Que puede ser el estilo de Miles Morales, pero... ¿Sabes? En plan, ¿por qué no has dejado las canciones de Spiderman? O las canciones, ¿sabes? De... Más de superhéroes, ¿sabes? ¿No? Que están ahora mezcladas como... Como eso. Como para... ¿Sabes? Como rap y tal. En plan... No sé. Me he sagrado un poco bastante. De hecho, y no es porque no me guste el rap ni nada de eso, ¿eh? De hecho, me gusta, pero... Eso me dirá. ¡Uh! ¡Uh! ¡Esta palta chaca! Es aquí, ¿no? Me he liado, sí. ¡Barkour! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, esto, la verdad es que deberían pulir un poquito. Hay errores... Y de hecho, en el primer capítulo lo vimos. Que no se... Como que se cortó la voz del personaje y una cosa morada, pero... ¡Arriba! ¡Las escaleras de incendios están medio rotas! ¡Ten cuidado al subir! Sí, lo dice... Es como... Dice... Los movimientos parecen reales. ¿Podría ser real? Claro, sí. En plan, si fuese real, vaya. Los gráficos están muy épicos. Sí, gráficamente están muy bonitos. Lo tengo puesto en el modo rendimiento. Es decir... Que va a 60 FPS. ¿Vale? Lo podría poner en otro, que va a 30 FPS. Y se supone que se va a ver mejor. Pero me da... Pero me da un poco de tirria, ¿vale? El tema de los 30 FPS. Ayúdame. No puedo. Esta cápsula está muy vieja. ¿Recuerdas la combinación? Sí. Es... ¡Armatrostre! Recuerde de Vietnam. ¿En serio? Lo mínimo es recordar el código. No siempre podré deciros. Nos acordaremos, no te preocupes. Nos acordaremos. Ya, ya. Vale. ¿Y qué? ¿Pensáis poner ahí? Esto es en el pasado. Eso es algo secreto. Sólo él y yo lo sabremos. Claro. Exacto. Si es secreto, será seguro. Eric. Vas a coger el... Ah, perdón. ¿Por? ¿Lo cogerás tú, si no? Puede. Depende de la oferta. Qué gracia. Competencia, eh. Bueno. Es una buena oferta. Quieren que... Líderes sus energías limpias. Y ya sabes. La energía limpia salvará el mundo. ¡Ja, ja, ja! Me encanta mi club de fans. ¡Oh! Qué casual. Flipao. Rockson. Espera. El siguiente capítulo ponemos el modo este Fidelidad, ¿vale? Para ver cómo se ve con el Ray Tracing y todo eso. Esa es 0-1-1-2, ¿no? ¡Nuestro premio! ¡El tesseracto! Digo... Nuestro transformador de energía era brutal. Es cierto. ¿Seguirá expuesto en el centro científico? Eso espero. ¡Eh! Esa foto. ¡Míranos! ¡Menudas pintas! Están iguales. Bueno, Menor Rey, que siempre mola. Sí. Me da pinta, eh. Están iguales. ¿Te pasa algo con él? ¿Es que os habéis peleado? No. Sí. Peleado... Fin. Todo bien. ¿Por qué dejamos de vernos? Oye, llego tarde. Debo irme. Eh. Me parece que los dos nos ocultamos cosas. Uh, mamá. La próxima vez. Sin secretos. ¿Vale? Sí. Mmm... Puede. Si eres puntual. Nos vemos, chiquitín. Ahora soy más alto que tú, ¿no? Pero aquí no. ¡Toma! ¡Pum! ¡Zasca! Para tu casa, chaval. Venga, a llorar a Twitter. ¿Qué hacer cuando ella no me quiere? Aprobilo. Jajaja. 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 Cápsula de tiempo de descubierta. Premio del Centro Científico de Oscorp. Vale, pues bonito. Para ver la cápsula de tiempo. La graduación del colegio fue a Gridult. Finn fue a Midtown High. Pero yo entré en Brooklyn Visions. Dijimos que mantendríamos el contacto. Pero, en fin, el Insti es un mundo nuevo. Ajá. Pues muy bonita la historia, la verdad. Y no, este hombre no es nuestro hermano. Sí, creo que lo tenemos, ¿no? Cómo me alegro de ver a Finn. Yo también, la verdad. Voy a buscar las demás cápsulas del tiempo. Pero, más tarde. Sí, sí, más tarde. Voy a poder a casa por lo del mitin. ¿Dónde va? Va solo, ¿no? Ah, vale. No es mal que tengo este pase ilimitado. Las ubicaciones con viaje rápido están marcadas en el mapa. Mantén aquí sobre el apartamento de Miles una boca de metro para viajar rápidamente. Pues, pase ilimitado. Pues, para allá que voy, la verdad. Para allá que voy. Es verdad, el primero aparecía como si fuéramos en metro. Así, muy guay y tal. A ver cómo es aquí este tiempo de carga. Ah, no hay tiempo de carga. O al menos no lo ha puesto aquí. Mira, tío. O sea, ¿somos los otros? What's up, bro? Ah, no, sí. Vamos a hacerlos otros. Venga, llegamos tarde. Venga, chaval. Tío, acabaré llenándote el traje de nieve. ¿Todavía llevas el traje? Sí. Bueno, por si acaso. I'm coming for you. Qué guapo el leso ahí, eh. El graffiti ahí a la izquierda, tío. O sea, estos graffitis son de los que sí que debería haber en la calle, tío. Si no, esa es basura que hacen ahí las firmas, tío. Cállate. Algún graffiti bonito, loco. ¡Bachateo! 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 Ah, esto es salsa, coño. Bachata, eh. Este no es bachata, tío. Aún me cuesta pensar en mi madre como jodido. Ah, salsa. No me gustaba ir a la salsa, gente. Va a ser así, pero... Bastorear a la gente, educarla, asegurarse de que no se tiren cosas los unos a los otros. Ve, esto sí que es bonito, tío. A ver, a ver, a ver de qué color pintas. A ver, a ver. Te he pillado, chaval. Es amarillo. Te he pillado. Vas a saturar color. Al final se te van a caer las gotitas. Te va a quedar como el culo. Bueno, vamos de aquí. ¡Vámonos, chino! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A tus ríos morales. De la mamá. Muchas gracias, Daniel. Pero ese beazo de preen, compañero. No te me habéis dicho antes este caramelo. No era que PlayStation iba a ir... O sea, que Play 5 iba a ir a 140 FPS y no sé qué. Digo, sí, sí, la Play va a 140 FPS. Pero los juegos no. No, pero sí que es cierto, eh. O sea, hay juegos que sí que van a más de 60 FPS. Y hay otros que no. Pero bueno. Un poco... Un poco extraño, eh. Pero bueno. Hostias, tío. Pero esto me va a saltar el coperre por todos lados, tío. Hostias, pero coperre por todos lados. Eh, quita la música, ¿vale? Es que vaya... La gozalera, eh. La madre que los parió. Quita la música por tema directo y tal, ¿vale, gente? Ya sabéis que... Son así. Ya está. Es que no me jodas. Mira, Roxxon se toma en serio lo de la victoria. Ay, a mí me lo confirmó. Ya te dijo. Gente zona. Buenas noches, vecinos. Aún recuerdo que... Muchas gracias por esta suscripción. Aderto, digo. Se escucha algo. Muchas gracias, Aderto. ¿Cómo arrasó esta manzana? Oye. Es que la última vez que hicimos... Ando así, mi padre. Todo irá bien, tío. Tu madre tiene mucha gente pendiente. La iglesia es Santa Teresa. Y ahora... Eres Spiderman. Tsss. Oye. Pero ahora... Roxxon está transportando Newport. Su combustible experimental por la ciudad. Pero no nos cuentan los riesgos. Oh. Oh. Es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que ha hecho. No dejaría que abra. Otro de los tontos esto. Tengo unas cosas ya. No hay escapatorias. ¡Armasistas! Te necesitan. Idé con tu madre. Se viene una pelea, gente. Se viene. Toma guantazo. Me parece uno tonto de cuidado esto, eh. Team Vegetta, dice. Arriba Team Vegetta, dice. Arriba Team Vegetta. Me parece uno tonto. Los underground, tío. No sé. Me parece como muy... XD, ¿no? Ah, no tengo el poder este del... No. X Fibonacci. Tómale. Ahí lo tienes. A la suela, amigo. Esquivamos el cohete. Ah, no. Es una granada. Pues toma, pa' ti. Sí, pues tómale. Píllala que tiene... Toma. Píllala que tiene dientes. A ver si no masticas. Guay, vale. Sube, 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 sube. Se ve todo bien, ¿verdad, gente? Se escucha todo guay y tal. Uy, va. El tema de la película de Spider-Verse. No me gustó nada por el tema de verse a... Creo que era a 30 FPS o cosas así. Digo, no. A ver, no era... Estaba grabada o estaba hecha como... Me chufa, me chufa, me chufa. Vale. Estaba grabada como a... Como a muy pocos frames, vale. No sé, no me gustaba. Bueno, he grabado. Hecho, vale. No me... De hecho, estuve viendo en un ratillo con Kirsa. Vale. Y lo he hecho. No era capaz de verlo, la verdad. Toma coña, eh. ¡Uh! No, vea como te dominas aquí los controles, eh. Uy, vale. Ahí te muevo. Que vuelvo. Pataco. En el aire, en el aire. Hostia, me la que me entera, tú. Y la que mata, me. Arre. Toma. Toma. Está bien. Sí. Está bien, está bien, está bien. Toma. Mola mucho, eh. Toma. Me estoy sufriendo la vida, eh. Hay un montón, eh. Dicenmelo, mi foto de perfil es una foto tuya vestido de unicornio. Bonito. Me gusta mucho el unicornio, eh. Mira, toma. Qué padre está. Toma. Queda uno, ¿verdad? Toma. Toma. ¿No me deja? Ah, ¿ha muerto? No. ¡Uh! Vale, ahora sí. Este ya estaría. El primero va malísimo. Que vaya, vaya así te va a ponerse, tío. No me deja pelear bien. Toma. Vamos a caer de nuevo otro. Venga. Tomale. Ahora ya está muerto. Vale. Sigamos avanzando. ¿Qué es eso? Uh, mamá. ¿Rino? No creo, no. Otra vez. No creo. Uy, la madre mía. ¿Qué es eso? Uh, uh. Mirad la animación. O sea, la transición. Qué bonita, eh. Ya sabes que me encanta ir así como a ras del suelo. ¿Veis? ¿Where are you? ¿Por qué? ¿Por qué lo traduce todo? Está en español. Tú busca un lugar seguro. ¿Ok? ¿Where are you? De pronto. Y hasta te dejaré firmarme la escalleta. Uh, bonito. Ok, ma. Nos vemos en casa. Te quiero. Y de hecho, la de Spiderverse estuvo basada en la saga de Tropic Mac... Mac... MacKiren. No sé qué es. Por las referencias del principio. Joder, macho. Es que tarda mucho en tirar. ¿Ves? Corre. ¿De acuerdo? Buscarán a alguien a quien culparle todo. Es que no les bastará con Tinkerer. ¡Salto! ¿Me puedo enganchar el costo? No, no. No, no puedo, tío. Una explosión, tú. Uh, eh, eh. ¿La primera vez que vamos a poder pasar el puente? No creo, ¿no? ¿Qué le dice? Pero entonces, si los... Rockshorn dice que son malos, los morados que son los buenos. Disparos, ¿vale? Oh, bonita. Me mola mucho esta máscara, eh. Así, tipo... Cyberpunk. Estilo Cyberpunk. Oh. Wow, como tiene normado, tú. ¿Y eso? Uh. Si... Guantazo. Guantazo. No me lo creo. Es la otra, tú. La novia. La novieta. Oh, no, wey. Tío, como tiene normado, tú. Me da hasta miedo, eh. Hostia, es que parece que va a explotar el mando, eh. Espera que me hace un burr. Se concentra y luego burr. Esto extraño, tío. Nooo. Nuestra medio novia es media mala. Estos puntos son... Son para que calentó la boca, eh. Debería... ¡Pómale! Hostia, a ver, a ver. ¿Qué me estás contando? Sí, pues mira, trabaja acá. Toma. Pues toma. Píllate esa. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Pero te has fijado? ¿Te has fijado? Dinkerer. Eiza ahí. Sí, sí. Sí, sí. Sí que yo. ¡Uh! Esta no es culpa tuya. Estaba tan contento por verla. Que no he prestado atención. Tengo que estar atento. Toma. ¿Cómo te he equivocado? ¡Uepale! Hostia, el puente que se nos cae. ¡Eh, chaval! Sí, pues mira, toma. No, ese no es. Perdón. Hay que no era ese botón. El este. Este sí. Pues tenéis que esperar. Hostia, tú que se cae, eh. Perdón, perdón, perdón. ¿Se cae? A ver, sí. ¡No! ¡Que se me mata! ¡Speed! ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se has flipado tú? Ahí tiene, mire. No sé, le ha entrado un venazo, tío. No sé, igual me habré confundido el botón. O ahí estaré un poco XD para que no pueda... Tómale. No sé si con eso les hago daño, creo que no. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que sí. Ahí está, muchísima gente aquí cerca. Ahí está, mono. Uy, va. No sé qué ha aparecido. Pues, Spiderman, hijo, tenemos que esperarnos porque nos están pegando una buena paliza, eh. Está pegando la buena Es decir, esta parte es como la pelea de Spiderman Pues no lo sé Porque se lo he visto a la primera Dios, qué pedazo de esto, tío Me voy a jugar mejor antes de hacer el combo Prefiero meter vida, ¿vale? Antes que combo Porque realmente a ellos me lo puedo cargar fácil, ¿vale? Vale, este es el último que queda Vale, tío, me voy a que me tenga el antebrazo ya, tú Oh, mamá Es que el mando tiembla mucho, el mando, ¿eh? Madre mía, se va un día a Peter Parker de la ciudad Y ocurre la catombe, tío, la apocalipsis Ah, estoy aquí ¿Cómo coño le hago, tío? Ah, me voy a ir Ah, vale ¡Vamos, chaval! Está guapo, ¿eh? El cambio ahí que hace de... A tu, a tu, a tu No, estoy dando la R, tío No me deja la R, ¿qué pasa? Ahí Ah, coño, tiene que darle ahí, digo, vale Tiene que darle muchas veces ¡Ahí va el autobusero! ¡No! ¡Vamos, autobusero! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía, tú! ¿No estoy? Ah, vale ¡Hostia, mira! Sí, esto es como la peli Sí, esto sí ¡Dios, Dios! ¡Tanta, tanta! ¡Speeder me tarjeta! Hay que estabilizar ¡Vale, vale, vale! Necesito algo para que pase No, chico No me deja pasar para arriba ¿Ves? Es que hace esa... Hace eso ahí raro Pero ¿por qué no me deja tirarme ahí? ¿Qué pasa? Ah, vale Un poco, no sé Un poco Me parece un poco raro, ¿eh? Así el tema del puente Como no me deja ir por ciertos sitios Como que me bloquea el movimiento, ¿sabes? Mira, a ver Aquí sí que es como la peli, yo creo Madre mía Esperemos que no te atrezo mucho Voy a reventar Si no te atrezo ¡Dios! ¡Mira a su picepapu! Ahí va ¿Qué? Tiene que aparcarla ¡Venga, hombre! Vale, con muerto tendría que haber, ¿no? No creo que lo haya estado todo ¡Uh! ¡Qué guapo, eh! Colgando de nido ¿Por qué está liada, primo? Pues sí A ver, ha sido, ¿eh? Porque ha hecho que detonara Pero no tenía realmente la culpa No lo ha hecho intencionadamente, ¿sabes? Todos a salvo Tras la explosión El puente empezó Hemos visto al otro Spiderman Le esperamos órdenes ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea Reactivito Ah, vale No No soy vuestro enemigo ¿Qué hacéis? ¡Los ha salvado! ¡Dejadlo en paz! ¡Solo sin miedo! ¡Lo veo en todos! ¡Guarda ese móvil ahora mismo! ¡Para Twitter! ¡Para Instagram! ¡Para Facebook! ¡Quítale las manos encima! ¡Ah! ¡Largo! ¡Es el último aviso! ¡Los he salvado! ¡Qué guapo! En una película, tío ¿Eso qué es? ¿Esa luz? ¡Oh! ¡Qué demonios! ¿A dónde ha ido? ¿Has aparecido? ¿Qué cojones? ¿Pues si son malos? ¿Y los malos buenos? Pues sí Al final es como siempre Los que parecen ser buenos son malos Y los malos son buenos ¡Hasta mucho miedo! Si, de qué ridículo sería Que lo empujaran Por tanto No lo sé ¡Ahora no, bro! Pero todo Antes me habéis dicho El tema de la traducción Vale, una explicación Pero no creo que tenga mucha lógica Ahora, ahora, ahora Para hablar de la destrucción Del puente de Bray Wyatt Me gustaría poder defender Al nuevo Spiderman Pero todo Este asunto de La bioelectricidad ¿Desayunamos? Nos ha costado propiedades A Rockstar Y se ha cargado Un puente Tío, vaya faena No fue lo que pasó Mira Está diseñando un traje Esa es Sí, me ha flipado un poco El tema del invisibilidad No me lo esperaba para nada Podrías Haber muerto Nuestra familia Nunca se rinde Ya lo sabes Mira a Marina Ahí está La mamá Se ve guay Se ve muy guay Lo que realmente han hecho Es meterle iluminación O sea, porque es eso Es iluminación pure dura Con poderes Creí poder arreglar Cualquier cosa Hacer cualquier cosa Como Spiderman Cuando dices Spiderman Siempre hablas del otro Tú eres Spiderman, tío Tú eres Spiderman Claro Mucho como tengo otra hora A tu manera Toma Uh, metenme a la mano Cuando he hecho ese ¿Sabes? Uh, triple El cuarto de la coperra Hoy va el traje negro Nice Una cosa que me flipó Que vimos en capítulos anteriores Fue cuando se puso En primera persona Siendo Spiderman Me pareció una locura Pues a ver No sé si me gusta El Spiderman Se supone que es negro No es negro Es azul oscuro, tío ¿Sabes? Si fuera, si fuera De hecho, si fuera negro El traje tal y cual Pues negro Es que tiene tonos azules, ¿no? Sí, tiene como tonos azules No sé, está raro, ¿no? ¿Es negro? Es que, no sé Igual es por la iluminación y tal Pero se ve como tonos azulados, tío Igual es por... Te digo, igual es por el tema De la iluminación, ¿eh? Tiene como demasiada luz Esos tonitos azulados Que yo no entiendo, ¿vale? Para dar el tema de las sombras y tal El azul es necesario, pero no sé Me hubiera amolado más Un estilo... Venu, ¿sabes? Ese negro, vaya ¡Spiderman! De mucho más hay para aquí Porque yo no ¡Hola, chaval! Espero que te ayude... Hola, Sam, ¿qué tal? Bienvenido ¿Crees que los han robado? No lo sé Pero hoy se suponía Que tenían que llegar Dos camiones para la recogida No ves No ves Ese azulado, tío Mira la parte de la espalda Se parece a Whatever, tú En el partido A Whatever Tomorrow Tomorro ¿A que sí? Un aire Así los pelinos El E2 Puedo la matrícula Fotico Os dale marcha Opa, ya que voy Anda, que no Vale Eso, siempre Los niños presentes Toma Vale Los niños presentes Fraganse Los niños presentes Son над